El Chito Que va a tener esta bolsita de nylon Se la tienen que seguir Los varones Donde sea, donde más bronca le dé La que tiene La bolsita celeste Ese es para los varones Si lo llega a agarrar una nena no tiene validez Y el otro chanchito que va a ir sin nada Puesto, ese es para las nenas Así que me gustaría que se vayan Separando el grupo de nenitas El grupo de varones por un lado Y el grupo de niñas por el otro Vamos a dar inicio a la actividad Pero seguimos convocando A las señoras que se van a anotar Para la cuereada del Chivo Que lo queremos hacer también antes Del mediodía Tenemos por ahora anotada una solita Que es Meniñanco Georgina Que creo que baja de los pagos De aluminesi, no me equivoco Y viene a participar aquí en la cuarta edición Homenaje a la mujer rural Si está por ahí doña Hortensia Mora, la convocamos Porque ella quería anotarse En la cuereada del Chivo Después tenemos la esquina de oveja Enlace de capones para los niños Así que que se vayan anotando rapidito Los niños que quieren tirar el lazo Le vamos a largar los capones Lanares Son capones grandes Pero bueno El asunto es Que los niños puedan participar El ganador Que enlace el capón Primero Se lleva de premio Un lacito Para que la próxima fiesta O en otra fiesta En cualquier lugar Pueda presentarse Con su lazo Y ya tenga su Su lazo Para poder participar justamente Bien Entonces reiteramos Están todos los niños Yo los voy a ir nombrando Y ustedes van levantando la mano ¿Así lo hacemos? A ver ¿Está Matías Sandoval? Matías Sandoval ¿Está? No está todavía Bien Flores Manuel Ahí está Flores Jara Amancay Bien Mellado Luis Bien Bienvenido También lo tenemos A Crisóstomo Ailín También está Quirulez Jordana Ramiro Correa Ahí está Campos Ezequiel ¿Está Campos? Bueno Lo convocamos entonces Y Bascuñán Matías Todos estos niños Muchas gracias Don Rojas Se le agradece El jabón Ahora le trae El jaboncito Está por acá El jabón ¿Quedan más niños? ¿Quedan más niños? Ligüen También Lechito Bueno Todos los chicos Que se quieran anotar Rapidito por favor Porque hace mucho calor Y los chiquitos ya están Yo voy a ir nombrando Si falta alguno Venga Y las señoras Virginia Rojas Vaya entrando nomás Al campo Y también convocamos A esta chica Que ha bajado De los pagos De Aluminé Creería Si me equivoco Después me corrijes Y me perdono De paso Ya no más Meniñanco Me parece que es el apellido De esta chica Que se anotó Para la acuareada Del chivo Meniñanco Georgina ¿Está por ahí? ¿Dónde está? ¿Está por ahí? Las convocamos entonces Las dos señoras Que van a participar En la acuareada Del chivo ¿Colaborador? Pero muchas gracias Allá del otro lado Están los chivos Donde están las camionetas Grías Que allá Atrás Están los chivos Por favor Haga el favor Cuando yo le dé El ok Desde acá Usted De huella al chivo Entonces Se los damos Degollados No los vamos a desgollar En la presencia De los chicos De la señora Porque por ahí Causa impresión Ningún chiquito Las nenas Que se separen Bien separadito Por favor El de los varones Acá y el de las nenas Más allá Porque si no Se les va a hacer Un despelote ¿Y quién De las nenas Va a ganar? Porque son dos Participantes Los participantes Distintos Las nenas Y los varones De las nenas Va a salir una ganadora Y de los nenes Va a salir un ganador Por eso yo decía Que lo hagan Más separadito A ver Si nos queda Algún niño ¿Ya están todos? ¿Mechito estás? Sí Se seca el jabón Se seca el jabón Dice Bien ¿Largamos entonces? Están todos Hay un niño Con apenas dos añitos No lo vayan a pasar a llevar Por favor Porque él quiere participar También Dice Yo voy a participar ¿Qué me importa Si tengo pocos años? Yo voy a correr Y capaz que me gano Ese chancho A ver Así que bueno Déjenlo pasar Y no lo vayan a pasar a llevar ¿Listo? A la una A las dos Y a las tres Déjenlo disparar un ratito Déjenlo disparar un ratito ¡Eso! ¡Vamos! No atajen que no salga para afuera Que haya gente colaboradora Porque por ahí va a pasar Ah Eso no es lo que iba a pasar Ahí volvió Bien Del otro lado igual Tráiganlo Sobre el alambrado No vale tampoco Porque el animalito Estaba acorralado Así que lo volvemos El que lo agarró Contra el alambre No En este caso no sirve Tiene que ser En el medio del campo Que lo agarre Porque obviamente Cuando el animalito Llegó al alambre Se encontró con dificultades Tiene que ser En el medio del campo ¿Soltamos de vuelta? A la una A las dos Y a las tres ¡Vamos! Chanchito hijo Cuidado chicos Cuando se vaya para el lado Su geste En su duele ataja Alejandro ¡Vamos! Nunca había visto Un chimango Tan entusiasmado Ahora sigue un chanchito ¡Qué cosa! Che los chimangos Están más dañinos Que el a miércoles ¡Vamos! Para el otro lado Por favor ¡Va la vuelta! Tienen que haber Más colaboradores Por favor Más gente Que ayude Que esté allá Cerca del alambrado Porque si no Cuidado No se vayan A meter para el lado Los caballos ¿Qué pasó con el otro? ¿Se fue contra el alambre También? Más colaboradores Por favor Bien Colaboradores Por favor Que no se vayan Contra el alambrado Colaboradores Colaboradores Pero Che Vamos chicos Vamos 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 No le aflojes Bien Me parece que tenemos El ganador ¿Quién lo pagó? ¿Quién lo pagó? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los jurados atentamente porque van a estar mirando en lo que van haciendo y le vamos a pedir a la gente que también vaya apreciando y por eso cómo se hace la demostración de cuereada. Después se viene la lanzada de los niños que yo los voy a ir nombrando. Le voy a pedir al sonidista que me baje la música porque si no me voy a quedar sin voz y si todos los otros también. Así que bueno, y si la voz mía, ese es el problema. A ver, Memesio o San Martín, ¿Nemesio o Memesio? ¿Quién es? Ah, Mechito. Lo vamos a nombrar por Mechito que así lo conocemos nosotros. Mechito San Martín, Félix San Martín, Bascuñán, Matías, Isaías Fuentes, Binet Juan, Elías Morales, Flores Manuel, Iván Campos, Rivera Samuel, y este chico, Gómez Ibrahim, de Ñireco baja este chico, ¿eh? Y Ligüen que viene de los pagos de Caviagua, ¿cuántos años tiene Ligüen? Cinco añitos. Bien, entonces le vamos a pedir que le presten un lacito. Bien, dos lazos se necesita. A ver, ¿quién tiene dos lazos que nos vaya colaborando con ellos? Porque ya se viene la enlace. ¿Tenés uno? Bien, Pablito. Ahí estamos entonces. La señora es trabajando firmemente en esta actividad, en esta demostración, que además, si es competitivo o no, pero es una demostración, porque si no tendríamos que haberla anotado a todas las que querían cuarear. Doña Hortensia Mora se quería anotar, y así sucesivamente. Doña Amalia, Doña Hortensia llegó tarde, ¿qué cosa? La convocamos igual para alguna actividad. Mientras yo le voy a ir dando difusión a todos los comercios que pusieron su granito de arena para que esta cuarta edición a la mujer rural, aquí en Las Lajas, se llevara a cabo. Estamos nombrando de estancia La Porteña sobre ruta 40, kilómetro 24-50 Las Lajas, Carnicería El Corcel, Artesanía Los Valles de los Pehuenes, Kiosco Apo, Imagen Moda Calzados, Maxi Kiosco Emanuel, Tienda La Plaza, Ferretería Fercet, La Chacra, Verdurería, Artesanía de los Valles, ya lo nombré, Maderera, El Tamarisco, sobre ruta 10, Parque Industrial de las Lajas. Preguntale. También nos está acompañando Carnicería Carlitos, Farmacia Buenay, Tienda y Regalería Ángel, Minimercado Roxmi, Kiosco El Rincón de Alfio, Zapatería Rosolmar, Despensa Teti, La Pollería de las Lajas, Mercado Dino, Mercado Ceferino, Forrajería Itue, Accesorios Viluricento Ezequiel, Ciclismo Charly, Almacén Vito, Veterinaria Nehuen, Despensa Guisú, Casa Reniero, Panadería Sabores, Mercado Mancel, Respuestos Patagonia, Estación de Servicios Petro, Las Lajas, Despensa Emanuel, Restaurante Puesta del Sol, Despensa del Chato y Tapicería Don Antonio, auspicia a este evento Municipalidad de las Lajas. Ahí van las señoras haciéndolo de ello. Y esta tarea, para que ustedes tengan en cuenta, no la están haciendo solamente acá por demostración, la hacen diariamente en el puesto, en el campo, cuando tienen algún real, cuando tienen que salir a algún lado, en el caso de las señoras que van a las veranadas, que llegan al cesteo o al alojo primero, carnean, hacen un asado y esperan a su marido en el momento que llega. Y eso es lo que queremos valorizar de todas estas mujeres, las actividades que ellas hacen. Señoras como doña Amalia Amora, que fue nuestra puestera electa, que dentro de un rato la vamos a presentar para que ustedes la conozcan. Ella va solita a la veranada, lucha allí en su puesto sola, se levanta todas las mañanas y matea sola, almuerza sola, sale al campo, da su aparición. Y cómo, cómo no destacar y homenajear a estas mujeres sufridas y que van a morir, porque ellas dicen, solo muerta me van a sacar del puesto, solo muerta me voy a ir al pueblo y ojalá pudiera quedar aquí sepultada donde tengo mi puesto. Ojalá pudiese ser así. Pero bueno, hay cosas que a veces... Muchas gracias. Hay cosas que a veces no se pueden dar en la vida. Vamos, voy a ir nombrando nuevamente a los niños. ¿Están todos? Hay un niño con apenas 5 años. Como anteriormente había uno con solo 2 años. Y qué buena la buena predisposición, tanto del niño como de los papás, de la mamá. Porque por ahí le podrían decir, no, sos muy chiquito, te podés caer, te podés... No, ella le dijo, vaya y participe. Si usted quiere participar, hágase hombre. Dice que a golpe se hacen los hombres y apalmetazos las mujeres. No sé si será así. Yo, gracias a Dios, no me hice así. Así que bueno. Vamos. ¿Te vas a anotar para la asada? Bueno. Supuestamente su papá lo va a agregar de algún lazo. Ramiro Correa, el ganador del chanchito, también se va a anotar. Vamos todavía. Le damos un aliento, le hacemos aplausos, le animamos a las señoras que están trabajando. A ver. Claro. Hacerles saber que no están solitas, que hay gente que nos está acompañando. Todas las miradas puestas en ellas. A ver de qué forma están trabajando. De qué forma van haciendo su tarea. Por un lado, como le decíamos, tenemos a Virginia Rojas, al representante de los pagos de los chibuidos. Y tenemos a esta chica que baja de los pagos de aluminé. La que termina primero, y si los jurados dicen que está todo bien, se lleva el chivo. O sea que no va a poder poner al asador, ya tienen asado el fuego listo. Así que qué mejor premio. Qué bueno. Y que convive. Por ahí le vamos a decir que la piense un poco. Capaz que va a decir, no, no, no. Yo agarro mi chivo y voy a con mi casa que tienen que estar acá. Así que bueno. Para los jurados. Entonces le vamos a hacer un corte de ruta allí. La cuestión, que han pasado cosas raras hoy, ¿eh? Porque yo nunca había visto un chimango tan ensenegado, así que un chinchito puede hacer que las cámaras de RTL hayan tomado eso. Después un choique se había llevado el jabón. Mirámos qué cosa más rara, ¿no? Así que lo tuvimos que correr para que pudiera llegar con el jabón nuevamente. Los niños, los voy nombrando a los niños. Qué lindo. La verdad que me da mucho placer. Y fíjate el chiquito que viene de Caviagüe. De revés está reboleando, mirá. Qué bueno. Señá que alguien está atrás de este niño. Hay algún abuelo, alguien o algún bisabuelo que le ha dicho, así es, así tenés que rebolear el lazo. Bueno. Están todos los niños, le vamos a pedir a Marta que me vaya ayudando porque yo por ahí no le entiendo muy bien la letra. Nachito San Martín. Mechito San Martín. Félix San Martín. Bascuñán Matías. Isaías Fuente. Vinet. Vinet o Vinet. Vinet Juan. Que viene de Mariano Moreno. ¿Está Vinet Juan? A ver. El chico de Mariano Moreno, ¿está? Cuelgue, cuelgue nomás. La otra chica también. Si quiere colgar, puede colgar. Elías Morales. Elías Morales. Flores Manuel. Iván Campos. Rivera Samuel. Gómez. Ibrahim. Deñireco. Vigüen San Martín. Y Ramiro Correa que baja de los pavos de Plaza Huíncul. Ahí están colgando. Esta tarea también se hace en el campo. Es muy raro cuerear un animal. Se puede hacer. Se puede hacer cuerear un animal sin colgarlo. Porque generalmente cuando uno anda en el campo no va a encontrar por ahí un árbol o algún lugar donde poder colgar. Pero ya que se anotaron y hace mucha calor y tenemos poco tiempo, les vamos a dar la oportunidad que puedan colgar su chivo. Y puedan agilizar un poquito. Los requisitos para los pialadores. En esta pialada, como yo lo decía, la comisión organizadora lo que más quiere es que haya una pialada y que se hagan las cosas bien. No queremos una persona que se queme las manos y que se vaya y que diga... Yo me crié en el campo. No sé si muchas veces me habrá corrido un lazo sobre las manos. Pero las veces que me corro un lazo, la pucha que duele. Y después hay que estar varios días con esa dolencia. Entonces lo que no queremos es que se vaya alguien lastimado. Entonces le vamos a permitir un guante. ¿Y cuál es la ventaja de que un pialador use un guante? Que la única ventaja es que en el momento de pialar no se va a echar para atrás porque va a sujetar en el momento. Pero no le va a sacar ni le va a dar ventaja. El que sabe tirar el lazo lo va a tirar con guante o sin guante. Y los que son pialadores me van a decir que sí. Si que tengo razón o no. El que sabe volcar el lazo y el que sabe tirar un pial lo va a tirar con guante o sin guante. En el campo, cuando uno tiene que tirar un pial para sujetar a un animal, no se va a andar poniendo los guantes. Porque es cuestión de tiempo. Hay que agarrar un lazo roboleado y pialar para poder sujetar a un animal. Pero en este caso es una demostración. Y lo que nosotros no queremos las organizadoras de este evento es que ustedes se vayan con una dolencia en las manos. Es decir, pucha, fui a las lajas y mirá lo que me pasó. Bueno, entonces por eso les vamos a permitir un guante. El culero. Y algunos van a decir, ¿qué estás hablando, Elbar? ¿Qué tiene que ver el culero o la parte del culo con el lazo? Tiene que ver. Porque tenés que echar culo atrás para poder sujetar. El culero va al costado donde el hombre tiene que sujetar. Entonces, lo cubre desde que no se rompa la bombacha y que no se queme también porque cuando con el lazo trenzado... Justamente, este lazo no es tan jodido, pero el lazo trenzado es bravo. Es bravo. Así que bueno, esos son los requisitos. Como mínimo, dos rollos. Mínimo dos rollos. Y el pial tiene que ser devolcado. El punto máximo es el pial doble. Cuando uno tira de revés y el otro tira de derecho y pialan los dos, ese es el punto máximo de la pialada. Los jurados que van a estar saben de esto. Porque vamos a poner jurados que sepan tirar el lazo. Porque si no, no podemos poner una persona que no sepa. Entonces, yo pienso que en el jurado de la jineteada también tiene que ser una persona que sepa o que haya sido jinete. Porque sabe todos los requisitos. Y acá en este caso, el que gana, gana y tiene que ganar legalmente. Acá no hay hermano, no hay pariente, no hay nada. Tiene que ser legalmente. Y el jurado, y los que están mirando, el jurado de afuera por ahí es el mejor jurado. Pero yo, gracias a Dios, algo entiendo también de la pialada. Así que no vamos a tener preferencias por uno porque sea el hermano, porque sea el tío, porque... No, acá no. Es como el policía. El policía tiene que trabajar y si tiene que llevar el preso, el papá lo tiene que llevar. Entonces, eso es lo que se hace en una jurada. ¿Cómo estamos con las señoras? Es muy chiquito. Ah, bueno. Pero igual le vamos a dar un aplauso después a Aligüen, porque él tuvo la gentileza de venirse a notar y decir, yo quiero también. Pero bueno, tiene muy poquitos años y por ahí lo tenemos que también proteger. Eso se llama protección. Así que bueno, ¿cómo estamos? Ya está por finalizar. Si no está, ya está finalizado. Le falta muy poquito. Bien. ¿Ya están los chiquitos con los lazos? Parece que lo comemos. ¿Están todos los chiquitos con los lazos que se anotaron? ¿Quién falta? ¿Quién se anotó y no está? ¿Te falta el lazo? ¿Quién tiene un lazo que le pueda prestar a Rivera? Samuel. ¿Alguien tiene un lazo que le pueda prestar? Yo creo que sí, que alguien debe tener doña Amalia. Sí, doña Amalia más campera que la alpargata. ¿Cómo no le va a prestar un lazito? Ahí está. Básano más que la señora le va a prestar un lazito para que pueda participar. Bien. Voy a hacer otra aclaración. Cuando uno participa en algo, por ejemplo, en este caso que Virginia participó y la chica. Las dos cosas son valideras. Más allá de que ella te arde más o lo que sea, eso también es válido. ¿Saben por qué? Porque una cosa es cuando uno está siempre con las actividades y por ahí es cuando uno deja de hacer algo. Yo creo que hay una cosa que uno ni por más tiempo que deje de hacer no se olvida. No sé por qué se ríen, pero después voy a decir qué es lo que es. Ustedes siempre toman mal, pero bueno. Hay una cosa que uno puede dejar de hacer mucho tiempo y no se olvida. ¿No es cierto, Mirta? Decime que sí. Ayudame vos. No había que no. Bien. Entonces, por eso también es válido. Por empezar, que se haya animado. Ella viene de otro lugar. Viene por primera vez a la fiesta y se animó. Así que también es válido. Y le vamos a dar un fuerte aplauso. Ahí está el lacito. ¿Está el lacito? Por ahí estaba Samuel Rivera. A ver, Samuel. Bien. Le vamos a... Ya están culminando las chicas. Al menos una. Y la otra. Lleva un tiempito más. Pero bueno. No te preocupes. Que todo es válido. Bien. Vamos a ir con la otra actividad. Vamos con la otra actividad entonces de los niños. Y no tengo ni la más pálida idea de la hora que es. Pero bueno. Yo creo que podemos ir con otra más. Tenemos la esquina de ovejas para las señoras. ¿Hay una anotada? La una es... Ah. Bien. ¿Ya estamos? Bien. Vamos a pedirle a los jurados que se acerquen. ¿Están? Que nos revisen si está bien cuereado. Está bien hecho el trabajo. ¿Qué termina ella? No va. Si no le metís más. Claro. Le meta mano. Mientras tanto, ¿qué les parece mientras que la chica termina? Y a mí me parece que el niñito allí de Cabeahue está dentro del campo, ¿no? No sé si habrá algún... La abuela o alguien que esté cerca de él porque el animal disto lo puede pasar a buscar ahí. O alguien que le ayude. O él quiere revolear el lazo. Se va el primer animal. Vamos. Aura. Pero, hija de la buena madre. ¡Eso! Bien. Manuel Flores, me parece. A ver, Manuelito Flores. Un aplauso. ¿Dónde están las manos? Aplauso. ¿No? ¿No? Morales. Morales. La pucha. Ahí estamos en el horno. Le habíamos cambiado el nombre. El apellido. Cambiarle el nombre, me dijo el papá, pero no el apellido. Juan Morales, ¿cómo es? ¿Elías Morales? Elías Morales. Bien. Bien. Vamos por otro más. A ver si tenemos uno más. A ver. A ver si tenemos un hito más. Pero, che. Sígalo, sígalo, sígalo. ¿Están lazados? Pero son más difíciles todos. Ahora. ¡Ay, lo tiene! Se le fue muy lejos, se le fue muy lejos. ¡Vamos, Camilo! Bueno. En otra ocasión será. Mirá qué lindo que viene ese animante, cómo dispara. ¡Pero la pucha! Vení mañana y sigan participando. Tomá. Bien. Ahí era donde que habían colaboradores. Largamos uno más. A ver si tenemos otro ganador. Largamos un hito más. Bueno. Ya tenemos a Morales. Morales. A ver. A ver si hay otro más. Aléjense un poquito más, así el animalito puede agarrar viaje, porque si no, se va a tratar. Se va a volver para atrás. A ver, chicos. No, no quiero. Y vos sos loco. ¿Cómo voy a ir yo para allá? Si los chicos andan con el nazo y me van a enlazar, de paso. De paso no puedo ni balar siquiera para decir algo. Ay, por favor. ¡Qué bonito! Y los chicos andan con el nazo. ¿Qué bonito? ¿Qué bonito? ¿Qué bonito? ¿Qué bonito? ¿Qué bonito? Ya salió de andares. ¿Qué bonito? Espérame un ratito. ¿Qué bonito? Tengo una pata. A ver si tenemos otro que enlace. ¡Jero! ¡Qué cerquita, che! Bueno A ver ahora Bueno Claro, le hicieron un envuelto, pobrecito Bueno, ya está entonces, ¿tenemos el ganador? Me da ternura con ellos, porque son chiquititos y se animan a hacer las cosas, ¿no? Bueno, ya estamos, chicos Bueno, ahora sí Tendremos las chicas para la esquina de la oveja Que podríamos hacer una actividad más Uno viene montado en un Picasso, oscuro Picasso, mirá que lindo pelaje Y el otro en un alazán con una pata blanca del montar Qué lindo pelaje Y el Picasso sigue trabajando Y los niños siguen participando ¡Vamos todavía! ¡No le aflojen ni abajo del agua! Y se fue nomás Y de estos dos Tiene que salir un niño ¿Quién queda? ¿Sandoval? Sandoval Sandoval va a la final con Morales Bien Estamos Cuando nos den la suelta A la actividad que están haciendo los niños En esta Vuelta al Palo En esta cuarta edición Homenaje a la Mujer Rural Así es Recordamos que tenemos También lo que tiene que ser Pial puerta afuera Hoy se van a premiar 10.000 pesos en efectivo Así que A disfrutar Estamos con La Vuelta al Palo Qué lindo Tirada de rienda La destreza Del animal y de la persona Por supuesto Sin rienda muchachito Bien Ahí estamos Le damos un fuerte aplauso a los niños Por favor Con gana Con fervor Ese fuerte aplauso Porque estos niños Son los que van a seguir Defendiendo estas culturas Los que van a seguir después Cuando ya no esté el papá Cuando ya no esté el abuelo Ellos van a seguir representando Entonces tenemos que dar ánimo Muy bien Y seguramente tendremos el ganador Morales 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 cuánto? Elías Morales Representante de las Lajas Matías Sandoval Representante de la Buitrera También está el otro niño San Martín Representante de acá Del barrio del Alto Y también viene Fuentes Representante de los Pagos De San Demetrio Qué orgullo verlos chicos Mucha suerte para todos Y sigan participando En todas las destrezas Y en todas las fiestas Provinciales Donde puedan llegar Mucha suerte para todos Agradecemos a nuestra amiga Chivo Gracias también a Mirta Montesino Que nos está dando una mano Ella es hija De un señor Que llegó hace muchos años A los Pagos de los Chihuidos Y se hizo querer Por todo el mundo Quién no lo conoce Al negro Montesino Aquel boliche Que Juan Sánchez le canta Que está al costado del camino El boliche de Montesino Así que bueno Su hija Nos está dando una mano De tal palo Tal astilla Porque yo puedo dar fe Qué clase de persona era Don Leoncio Montesino Me da un orgullo De haberlo conocido Y todavía poder contar Que está con nosotros Con su mamá también Doña Inés Rojas Muchas gracias Mirta Y no hay prenda Que se parezca al dueño Sí señor Jornada inolvidable Que vivimos Aquí en el premio En el campo En la ciudad de Las Lacas A la gente que de poquito A poquito se suma al premio A comprar numerito Accesible Y te puedes llevar Un buen chivo Lo puedes hacer acá En el premio En la casa Con la familia Pero la idea Que tengamos un buen asado Y están lindos Los chivitos Doña Elba Se ven hermosos De acá Ya están Estamos ahí Con el sorteo Y todo lo que tenemos En esta tarde Ya vamos a estar Haciendo el sorteo Vamos a estar Haciendo este sorteo 76 números Se vendieron 78 ¿Quién más? ¿Quién quedó Sin comprar un numerito? 10 pesos solamente De este chivo Que donó Doña Virginia Rojas ¿Quién se lo llevará? ¿En qué manos irá a quedar? Lo irán a poner al fuego Irán a disfrutar de él Qué increíble ¿Qué increíble, no? ¿Usted? Bueno Para que esas personas Que todavía No han llegado aquí Al escenario Pueden acercarse A comprar un numerito El coste tan solo El coste tan solo De 10 pesos Accesible Se pueden llevar Muy chivo ¿A dónde Vas a participar De un sorteo Por un chivo Con un número Muy accesible Tan solo De 10 pesos Así que Amiga, amiga Véngase para acá Para el escenario Que es muy accesible Así que ¿Podemos comprar Nosotros o no? Claro que sí Vamos, esperamos Unos 4 o 5 Saludamos a la gente linda De Bajada del Agrio La gente de Los Chibuidos La gente de Aluminés La gente de Las Lajas A toda la gente De la zona rural A todos ustedes Que se dan Cita a este lugar Y que seguramente A poquito a poquito Acordamos por más gente Que sigue ingresando Al previo A nuestros amigos De Bajada del Agrio A la familia Garrido A la familia Valdez Hasta las 5 de la mañana Disfrutamos del gimnasio Municipal Baile Ahí está Doña Hortensia Mora Ahí El hombre Le va a ceder Un caballo encillado Para que usted Haga las actividades Todavía Es manso ese Es mancito Sí Bueno Y si no lo es Doña Hortensia Lo va a domesticar Porque veo Que cuando uno Es nuevo Es arisco Sí, a mí me pasaba Yo era más arisco Cuando era nuevo Ahora ya no Estoy más mal ¿Será? No, pero todavía ¿Será? ¿Será? Me quedan Algunas Mañas Unas mañas Me quedan Bueno Nos falta una mujer Para Para que se venga A inscribirse Acá La señora grande Está allá Me mira A ser rir la señora A la gente linda De bajada del agrio Y le mandamos Y le mandamos un saludo Y le mandamos un saludo enorme Anda gente de bajada del agrio Por acá No, mirá vos Che andas unas caritas Conocidas por acá Y viste que te pasa eso Que vos los conocés Y el nombre Claro A mí me pasa Le mando un saludo A toda la gente linda A la gente A la gente de Zapala A la gente De Tricado Malal A la gente de Chos Malal A la gente de Loncopue Argentina Ahí está la presidente De la agrupación Gauchales y Veras Dona Eva Correa Y a la mano izquierda Señoras y señores Tenemos de los pagos De Pilmatú Una mujer Muy sola En aquellos lugares Que está aproximadamente A 74 kilómetros Del pueblo Que ayer se vino A cabazos Ayer en la tarde noche Esa es La saliente Nueva Posteras B15 Dona Amalia Rosa Mora El aplauso De toda la gente linda A Dona Liria Que lleva el estandarte Liria Mora Con el estandarte De la agrupación Gaucha Y la enzimera A Rosa Carinao A Beisa A Gladys Mosa A los muchachos Que acompañan Y en primer lugar Va la presidenta De la agrupación Gaucha Y la enzimera Dona Eva Correa Acompañada fuerte El aplauso Para Dona Amalia La que va a Camperita Negra En nuestra nueva Postera 2015 Amalia Rosa Mora De los pagos De Pilmatú Mujer que lucha Sola con los animales Así En este paraje Está ubicado 74 kilómetros No importa La exclimencia Del tiempo Frío Calor Zubia Hombre Que ha acercado Aquí Con el estandarte Y por supuesto Ahí está La bandera Siendo portada Por la nueva Con la nueva Postera 2015 Amalia Rosa Mora Esta mujer sacrificada Le invitamos Que se ganen Aquí Adelante El escenario Fuerte Fuerte los aplausos Fuerte los aplausos Para cada una De las integrantes De la comisión A la esposa A toda una De las chicas A los muchachos Ahí A los chicos Que están acompañando A Margarita También Que ha venido La gente De los chihuahuas La gente De todos los lugares Que ha venido A acompañar A estos caballeros Que se suman A acompañar A la postera Que están dando Una vuelta Por el previo Guarda chicos Córranse Del alambrado Córranse Del alambrado Tratemos de no Estar sentados En el alambrado Me parece Que se asusta Cuando yo hablo El animante Se asusta El sonido Bueno Bueno Hablarle Fabián Hablarle Un ratito Dale un beso Yo no sabés Cómo lo besaría El caballo Si me hace Una cosa así O sabés Cómo Me largo abajo Pero Sí En fin por hora Ni hablar Yo lo besaría Todo el caballo Si me hace Una cosa así Bueno Ahí se aproxima Doña Eva Correa Al medio Por supuesto Todos en fila Doña Amalia Rosamora Les quiero comentar Que Doña Amalia Rosa Mora Es la nueva Postera 2015 La que tiene La bandera argentina Una mujer Que trabaja Sola En el campo Que en el tiempo De invierno Esa se dedica A lo que es La leña Para meter A los vecinos Y así Obtener unos pesos Extra Tiene una Mula ¿No es cierto Doña Amalia Que le regaló Su hijo En noviembre Hace muy poquitos días Así que Y está sola Ahí con sus perros Con el ganado Mujer que va Y viene Mujer Luchadora Emprendedora De la vida De esas tareas Difíciles Que demanda la vida Como es la tarea Diaria En el campo Donde Esa dice que Siempre Va a permanecer En su rancho Que sus últimos días Quiere estar allí En el campo Una mujer De valorar Anoche el juzgado Costó mucho De lograr Y salió Doña Amalia Rosamora Una mujer Muy sacrificada 74 kilómetros De Las Lajas Justamente Para que el pericotó Y pido un fuerte Un fuerte aplauso Para esta Postera Amalia Rosamora Por nuevo público Tenga el aplauso Porque tenemos A la nueva Postera Año 2015 Aquí En Las Lajas Lo que les voy a pedir A continuación Vamos a hacer Este acto Protocolar Gracias a La gente De Canal 2 Tres Unas Lajas Nuestra señal Quiero agradecer a Chino A la gente De Radio Y Televisión De Neuquén Que Han capturado Todo lo que es la fiesta Desde la noche Los muchachos Hoy siguen A todos estos amigos De Radio Y Televisión De Neuquén Que es reconocida Su labor En función Que cumplen Como medio Y como canal Televisivo De nuestra querida Provincia de Neuquén Quien es puesta También De lo que se vive Aquí en Las Lajas Así que Firmidable trabajo Que están haciendo Chicos Extraordinario Gracias por traer Las cámaras Aquí en Las Lajas Y por mostrar Esta cuarta edición De la mujer rural Que se vive Aquí en el centro De la provincia De Neuquén De la ciudad De Las Lajas Gracias Gracias a Carlos Ponsal Y a todo su equipo De Radio Y Televisión De Neuquén Y a todos ustedes Que se suman Y que incentivan Y que da fuerza De dar fuerza Y de poder seguir Haciendo este homenaje A Eva Correa A Lidia Mora A todas las integrantes De la comisión Que en realidad Se están pasando Año tras año Y que Dios quiera El año que viene Podamos realizar El quinto homenaje Y que seguimos Apuntalando Esta cosa Tan nuestra Esta cultura Nuestras costumbres Y poder homenajear A las mujeres Nosotros Sabemos de fiesta Conocemos de fiesta Y creo que La única La única Provincia Que es Neuquén El único lugar Que se homenajea A las mujeres Mujeres de campo Mujer real Es aquí en Las Dajas Así que pudo En este momento Un fuerte aplauso Para todos los Fuerzos de la comisión Y la Fuerte el aplauso Porque es la única Comisión Que se da Ese coraje De poder homenajear A todas las mujeres Del campo Que lindo También había una noche De comentar En el escenario Que lindo sería De poder también Se conformar Una comisión Para homenajear Al postero Que lindo que sería ¿Por qué no? Creo que estamos a tiempo ¿Sí? Para esa gente Que está En los campos En los lugares sólidos Y que no es Olvidar Y que nunca lo va a hacer Porque están Los homenajes A continuación Lo vamos a llamar Bien Tradicional Paisano Paisana Vos que estás montado Vos que estás en la tribuna Te voy a invitar A que te pongas de pie Si tenés la La boina Sombrero Sacatelo Porque a continuación Bueno también Se va a llevar a cabo Todo lo que tiene que ver Con este acto protocolar También con La entonación Del himno nacional argentino Así que te vamos a estar pidiendo De que Puedas sacarte la gorra El sombrero Para que todos juntos A viva voz Podamos Llevar a cabo la entonación De las estrofas De nuestro himno nacional Argentino Nos ponemos de pie A Lidia Mora A Lidia Mora A todos los integrantes A Rosita Carinao A Gladys Mosa Si por ahí se me queda alguna Seguramente Pero a todos Y aquí eso es que de una manera O otra desinteresadamente Colaboran Ahora sí Señor sonrista El homenaje Al cuarto Al cuarto Homenaje A la mujer rural Entonamos A viva voz Y las estrofas De nuestro himno nacional Argentino A Lidia Mora Oír mortales Del grito sagrado Libertad 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 Oír el ruido De rotas cadenas De del trono Al algo De igualdad Ya a su trono Dignísimo a pie Las provincias unidas Del sur Y los libres del mundo Responden Al gran pueblo argentino Salud Al gran pueblo argentino Salud Y los libres del mundo Responden Responden Al gran pueblo argentino Salud Y los libres del mundo Responden Al gran pueblo argentino Salud Salud Y los libres del mundo Salud Y los libres del mundo Salud Y los libres del mundo Salud Seguimos un corazón Salud Y los libres del mundo Salud Y los libres del mundo Los libres del mundo Salud Y los libres del mundo A continuación vamos a proceder al lanzamiento de nuestra bandera. Queremos agradecer la presencia de autoridades, gente que nos acompaña. Así que así como estamos, paraditos, de pie, ustedes montaditos así, con la boina y sombrero en mano, quiero que permanezcan un minutito así. Vamos a invitar a la gente del tercer UNELEN para que puedan saber a cabo todo lo que tiene que ver con el desabito de la bandera. Así que desde allá vamos a invitar, para la gente del tercer UNELEN, quienes van a hacer lo propio de poder realizar. Gente con capacidades diferentes, capacidades muy especiales. Buen proceder. El aplauso de ustedes para el lanzamiento del tercer UNELEN, patria. A continuación, los invitamos a compartir, porque nuestro Neuquén es cultura, porque somos muy ricos en naturaleza, por su historia, por su cultura, por su tradición, por hombres y mujeres, a continuación, interpretamos a viva voz, con la interpretación de Marité y Marflor Berbel, electros de la provincia del Neuquén. Crecio en el compromiso de un alas a mi gente, con el cielo en los lagos, todo el viento en la voz, con un café de siempre, nutriendo primaveras, y un paisaje de tiempo que lo llenó de amor. Se batizó en la gloria de agua cantarina, que vivimos en el cielo, y vivimos en el manantial, y en la dueña más, que nacidos son flores cañas, que al soñarles la niña se echó la libertad. No tienes compromiso, que no diga la patria, porque humilde y mestizo, sigue siendo raíz. Del árbol de esperanza fibre una cordillera no, que madura enjeje, un fruto más feliz, disfruta y matuche. Hoy está en tu alzaíz, ¡Suscríbete al canal! 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 ¿No estará haciendo algo, un alambrado o algo? Puede ser, ¿eh? Puede ser. Por ahí debe estar. ¿Está durmiendo? Dice un amigo acá. ¿Está durmiendo? ¿O haciendo algún alambrado, quizás? ¿Chilito? Que no lo... Lo llevan, ¿no? Miñanianco, Georgina y Gladys Moya. Son las dos primeras participantes. ¿Está jurado ya, Donnie Elba? ¿Tenemos los colaboradores? Me había olvidado. Acá tenemos uno. Don Augusto, ¿está allá? ¿Se queda usted en el palenque número 3? Háganlo, no, gauchada. Faltaría uno para el palenque número 1. ¿Quién sabemos, Che? Todo sea para las mujeres. Sabemos que por las mujeres, yo, por mí, me vacaría. Voy. Yo no tengo problemas. Pero no conozco mucho de la actividad, pero te dicen uno que conoce. Anda, está echada. Igual haría eso, ¿eh? Lo haría. A ver, ¿algún gaucho, Che? A ver si tenemos alguien que nos colabore. ¿Qué? Así le vamos, rapidito, por favor. Alguien que conozca de esto. Adiós, ¿alguien más? Por favor, me va a chayar en el palenque número 1. Ahí está. Ahí está. Qué bueno es tener sobrinos. Mis sobrinos lindos. Y no, chate un poquito vos. ¿Vio usted charla? Ese es el hijo de mi hermano. ¿De su hermano? De mi hermano Raúl, que está en Sausal Bonito. Mirá, qué lindo. También ha venido mi hermano Enrique, que está por ahí. ¿Le mando un saludo? Sí, mis hermanos. ¿Y quién más anda, Daniela? Mirá que eso se preguntó. ¿Quién más anda por ahí? Y anda mucha gente conocida. Vino Martita Castillo, de los pavios del Chañar. No quiere decir, Daniela. Especialmente acompañarnos. Mirá, qué lindo la gente del Chañar. ¿Qué pasó? No, me está faltando una, entonces. No, me estaría faltando una participante más. Digo yo, ¿cómo será que faltan mujeres si sobran en este mundo? Cuidado, che, la gente del Onco Club. ¿Eh? ¿Cómo más? ¿Falta una mujer? Falta una porque se... A ver, chicas. ¿Medy Villalobos? Gladys Moya pasa con Medy Villalobos, que ha bajado de carro quebrado, entonces. Mirá vos qué lindo, qué lindo paraje. Qué lindo nombre, carro quebrado. Bueno, dejamos la charla de los lados, dejamos las uñas, las pinturas, las cositas esas, y nos vamos a la actividad, ¿sí? Eso generaría un buen gasto, ¿no? ¿Cómo harían plata conmigo los comercios? Y ese hecho mujer, ¿no? Bendita sea mi madre, que paz, descansa, que me hiciera un hombre, che. ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! El jurado atento, ¿eh? El jurado atento. Los muchachos que están sobre los palos atentos. ¡Opa! Mirá qué lindo el aplauso de ustedes para estas mujeres con las dudas, che. Bien, no vamos a decir nada. ¿Quién quedó? ¿Glaris? Bosa. Bien. Y hacemos la aclaración, ¿debe haber tocado el palo o algo así? Claro. ¿Jurado? ¿No? No sé por qué no sé, bueno. Si se hubiese hecho mujer, se ha pasado el alambrado, tanto ahora hubiese hecho. Bueno, vamos con la segunda alargada. ¿Quién se viene? La segunda. Viene Hortensia Mora y Flavia Campos. No hay primera si se junta, hijo. Flavia Campos y... Y... Doña Elba, la otra participante. Flavia Campos y Hortensia Mora. Doña Hortensia y Flavia Campos, se vinieron. Arriba, mujeres, vamos. Estamos de la vuelta el palo. Ahí está trabajando Flavia, Doña Hortensia. ¡Vamos, Doña Mario! ¡Vamos, Doña Juan! ¡Viste, Doña Hortensia! ¡Vete! ¡Vamos! ¡Vamos! Y el... El brasero nos dice... Doña Fernández, Flavia Campos. ¡El aplauso, vamos! ¡Arriba! Yo también le quiero brindar un aplauso a Doña Hortensia. Porque se habrán fijado el modo que tiende a andar a caballo. Se estribó bien y apretó las piernas. Y se olvidó del pellón. Y eso tiene mucho que ver también. Cuando la mujer cabalga bien... Se vinieron. ¡Vamos, Doña! ¡Vamos, Karen! Su novia está trabajando en el palenque número uno. Karen en el palenque número tres. ¡Vamos, Karen! ¡Vamos, espirose, caballito! A mí me encanta cuando terminan de hacer la vuelta, la última vuelta y salen. ¡Vamos! ¿Queda, Karen? Bien. Yo capaz que pierdo las riendas, me agarro la pura tusa nomás. Agarra listo, frente y listo. ¡Claro! ¡Capá que... Están cansadas las mujeres, Che! ¡Para la vuelta del palo! Así es. ¡Vamos! ¡Vamos, Nidia! Campos, Ángela. Contrera, Anita. ¡Largado, Che! Dígame, la pinta de este lado, ¿qué es rocizo? Los padres de estas chicas los dos trabajan en estancia. ¡Mirá vos! Eso es digno de destacar también, los dos trabajan en estancia. ¡Vamos! ¡Vamos, Anita! ¡Ven, dale nomás! Le puso todo. ¿Anita? ¡Anita! ¡Anita Contreras! Doña Elba, si la mujer toca con el codo, ¿el palo queda descalificada? Sí, no hay que tocar el palenque. Para eso tienen que hacer la vuelta bien abierta. Esa es la mejor solución. ¡Vamos con... Rodríguez, Daniela. Y en este caso, Rodríguez, Daniela, le va a tocar con Gladys Moya. A ver, Gladys, Mosa y Rodríguez, Daniela. Daniela de Longopo, ¿no es cierto, Dani? ¿Te arregaron? Ahí está. La gente linda de Longopoche y la gente de Las Racas, mirá vos. A ver qué pasa con Daniela, a ver qué pasa con Gladys. Qué lindos caballos, ¿eh? Y acá viene Romero, mirá. ¡Ay, vaya! ¡Ay, vaya! ¡Pistole! Se encargadó a Oina. Reún, si le pueden alcanzar a Oina o volver a Daniela o algún gaucho que esté de medio cerquita. Pero siéntame, amigo, acá dentro del predio, che. Y por las dudas, se compró un poncho por las dudas que hoy no lo dejen pasar. ¿Eh? Pasaría Flavia Campos con Karen Bravo. Flavia Campos con Karen Bravo. Vamos, chicas. Vamos, vamos, que el tiempo apremea. Cuando esté en largada, nos va a revolver. El grito de las chicas solteras. Se vinieron. A ver, Daniela, ¿qué pasa? Viene trabajando Flavia con el palenque número uno. Y viene trabajando... Karen. En el palenque número tres. Vamos, chicas. Vamos, Claudia. Bueno. Pero una fortuna y un montón de lujos se arriesgaron de mí. ¿Quién queda? Karen. Karen, bravo. Y el grito de las chicas solteras. Karen, bravo. Y pasaría... Karen. A ver. A ver, ¿quién pasaría entonces? Gloria Campos y Karen estaban pasando recién. Entonces pasaría... Gladys Moya con Anita. ¿Con Anita? Bien. Vamos, Gladys Moya y Anita Contreras. Anita baja de la estancia Codilwe. Gladys Moya es de la Encimera y es de aquí de las Lascas. ¿Está haciendo el... ...delón al cabo del micrófono, o no? Llorando de pene, porque ella... Era el arcano. ¡Llorando! Anita Contreras está trabajando en el palenque número uno. Lo está haciendo. En el palenque número tres. Gladys Moya. ¡Epa! ¡Vamos, Capera! ¡Esa! Anita Contreras cabalgando muy bien en unos barros de la Huenca. Eso le preguntaba. ¡Qué lindo! El color que estaba, se le preguntaba a Daniel. ¡Qué lindo! Anita. Anita la ganadora, entonces. ¡Vuelta de honor! ¡Vuelta de honor, Anita Contreras! Por todo el premio de Anita Contreras, te queremos. ¡Espérame, Anita! ¡Espérame un ratito! ¿Quién va? ¡Karen! ¡Anita tiene que ir con Karen! ¿Y de ahí sale la ganadora? Bueno. Ahí definimos, Raúl. Definimos. Karen Bravo, Anita Contreras. Bueno, Anita. ¡Vamos, Karen! ¡Vamos, Anita nuevamente! ¡La última pasada! ¡Y la vueltita a las chicas al abajo! ¡Y la vueltita, vueltita, vueltita! No me ofendo si hay mate dulce o amargo, no hay problema. ¡Se viene la última pasada y se vinieron las chicas! ¡Vamos! ¡Vamos, Sergio! ¡Vamos, Sergio! ¡Anita Contreras! ¡Veta jumbo! ¡Vuelta de honor! ¡Vuelta de honor! ¡Con Karen Bravo! ¡Vamos! Anitta, la ganadora Nos va juntos, Anitta Vuelta de honor, Anitta Se van a saludar las chicas Qué bueno, qué bueno Vamos Vamos que el tiempo nos corra en la tarde Bien todas las mujeres, che Qué bueno, el aplauso El aplauso para ellas El aplauso para estas chicas Para estas mujeres Les estamos brindando el cuarto homenaje Por parte de la agrupación En el centro de la provincia de Neuquén Y Asnatas ¡Córranse, pero qué! ¡Qué salió hoy! Muy bueno, muy bien Muy buena la participación de las mujeres Chicas jovencitas Bueno, ahora sí Si hay gente que me diga qué hora es Ya no me lo informo Por parte de la familia Que dominan el animal, las mujeres Espinosa y Fabián Fuentes Son los primeros participantes en la tarde Chichoca Espinosa y Fabián Fuentes ¿Están? Sí, tiene que estar Allá está Don Fuentes Pero un caballo Vallo Calzado de cuatro Qué lindo Qué lindo pelaje Y Don Chichoca está acá en un coloradito Y se fue nomás Y se fue en la primer Que no siento de tarde Vámonos ¡Vámonos! ¡Esaia! Va a empezar a trabajar Cada uno en su lugar Se va Don Chichoca con la mano en el bolsillo Muy bien No se cambia de mano Eso es muy bueno Como lo va haciendo Don Fabián también Vuelven nuevamente Vuelven sobre la parte Y hacen lo mismo Y después se viene la carrera final Donde ahí sí Pueden usar el rebeque Ahí está autorizado Usar el rebeque ¡Vamos, Tomatito! ¡Pero vamos! ¡Eso! Ahora le voy a pedir a la cooperadora A la colaboradora Cooperadora te iba a decir Mirá vos lo que tienes ¿Quién queda? Chichoca ¿Chichoca? El amigo Chichoca queda entonces Chichoca Espinosa Que se vaya preparando Centurión, Gabi Y Lambertucci, Juan ¡Uy! ¡No! ¡Con los mismos! ¡Lo que se ha notado justo! ¡Qué verga! ¡Están tan justos! ¡Y se ha notado! ¡Nos doy un juguete! Bueno Cuando estén listos los muchachos ¡Largaron! ¡Vamos! Centurión, Gabi Y Lambertucci, Juan Van a hacer lo mismo Ahí está La suerte se vino Gabi Centurión trabajando en el palenque número uno Y con Lambertucci, Juan Muy bien montado el paisano Está trabajando del lado del palenque número tres Y así van trabajando Con la mano en el bolsillo Y qué lindo que lo van haciendo Van haciendo muy bien en zigzagueo Vuelven nuevamente Y hacen lo propio ¡Rau! ¡Qué mala pata! ¡Ay! ¡Eso! ¡Eso! ¡Maca! ¡No quiero! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Claro el Gabi! ¡El Gabi! ¡Los dos fueron! ¡Los dos fueron! ¡Los dos fueron! ¡Hasta la vuelta, paisano! ¡Hasta la próxima! ¡Que les vaya lindo! ¡Uy! ¡Uy! ¡Lacabó el Gabi! ¡Lacabó! ¡Ne charity! ¡Hasta la vuelta! ¡No! ¡Valá! ¡Que se vaya preparando Fuentes José y fuentes Luis! Fuentes José ¡Amigo! y Fuentes Luis ¿Vamos todavía? Trabajando Fuentes, José Le soltó la mano Sigue trabajando en el Saino Sigue trabajando en el Saino Bueno, son dos Sainos en realidad Uno Saino oscuro y el otro rato ¿Quién queda? A ver, Fuentes, Luis Fuentes, José Bravo, Juan y Acuña, Guillermo Prado Prado, Juan Vamos nomás Ese, se puso linda Mirá cómo va a carrera tendida que el Saino de aquel lado Y va haciendo lo propio en este lado el alazán Ese, se quiere caer Y lo sujeta y lo trae nuevamente Este alazán Calzado de tres para mí Y el Sainito que viene haciendo lo propio en el alazán Que se sale un poco de la bandera Pero bueno, bien van trabajando Y se viene el Saino de aquel del palenque número tres Vamos a ver Acuña, Guillermo Que se vaya preparando Riquelme, Milton y Contrera, Claudio Vamos, tocaso, vamos Riquelme, Milton Preparate, Milcovic Vamos, Milton Ahí está ¿Todo bien, Milton? ¿Todo bien, Milton? Riquelme, Milton Contrera, Claudio Vamos A ver qué pasa con el pa Ahí se alargaron los muchachos Ay, qué lindo, caballo Que vuelven sobre una pata, mirá vos Qué grande, mirá vos Tienen un Caballo, barra, mirá Mirá vos El que va a trabajar con el palenque número tres Ay, qué lindo que va, che Mirá, Claudio Parejita, parejita Mirá, mirá Vamos, vamos Esa Pueden usar el palenque Pueden usar el palenque Claudio, Raúl Claudio Claudio Contreras Claudio Contreras Romen Bueno Aníbal Ortiz, se anda por ahí Le mando un saludo a mi amigo Campero Aníbal Ortiz Muchachos de aquí de las Lajas Que se vaya preparando Sergio Catilao Espinosa Juan No Sergio Catilao David Figueroa Perdón Bueno Saludos para toda la gente linda Sergio Catilao entonces Y David Figueroa Son los que tienen que pasar ahora Agradecemos a Dina Agradecemos a Dina que ha venido de los Pagos de los Pagos y nos está colaborando y se vino a la carrera Mirá vos, qué lindo que va Y van a empezar el zigzagueo sobre los tambores volviendo sobre el lazo Y los animales como que quieren decir No, no voy a pasar Y me voy a arruinar Pero bueno ¿Quién es el que manda? Yo soy el que manda Lo hice el otro y lo mando Y vuelven sobre la pata nuevamente Y se viene Aquel de aquel lado Viene trabajando muy bien Como lo viene haciendo este también Qué bien Sergio Vamos todavía Hombre que baja los Pagos del Salitral Don Sergio Catilao Ay, como que se le quedó un poquito Muy bien David Sigue en carrera David Figueroa entonces David Figueroa entonces diría En carrera Pasa Espinosa, Juan, Flores, Alejandro Muy bien Doña Elba Quiero aclararle algo Espinosa, Juan, va pasando Y Flores, Alejandro Trabajando muy bien Qué bien que trabajan los dos Y van volviéndose Exhagueando Haciendo los tambores Y vuelven sobre la pata nuevamente Y hacen lo propio Y vuelven sobre la carrera Y los van dominando Muy pero muy bien Y los veo que están trabajando cómodamente Y parece que se trabaja más cómodo Solamente con los tambores Sin el parenque Se viene la carrera final ¡Vamos nomás! Salgamos a la comida Ay, nomás estuvo, eh Espinosa, Juan Espinosa, Juan Y Se prepara Rauna, Carlos Campos, Rolando A prepararse, muchachos, vamos Esperamos que el chete va a sacar una boiga del muchacho Rauna, Carlos Y después se tiene que ir preparando Flores Mario Parada, Cristian Después de esto Después de esto vienen estos Después Ahora viene Rauna, Carlos Y Campos y Campos Y Campos, Rolando Seguimos inscribiendo entonces los equipos de Pialadores ¿Está inquieto? Ahora Los Pialadores Porque termina la tirada, viene enseguida viene la Pialada Puerta, Puerta, Fuera y Monta Sobre el Pial Recordamos que hasta las 6 de la tarde por cobertura Están donde se vea la policía Y también Se viene Se viene Se viene Se viene Rauna, Carlos Y Campos, Rolando Que van haciendo lo propio Haciendo el zigzagueo de aquel lado por el parenque Número 3 Y por este lado viene un colorado Media res del lado del montar Así es Porque tiene la mano y la pata blanca Entonces media res del lado del montar Miramos Vamos todavía Miramos que bien que no viene haciendo Y se vino el hombre como campeando Lleve Yerro y azúcar y un pedazo de carne Para que pueda chorrojear la noche Sigue Sigue ¿Gonda? ¿Gonda, Carlos? Carlos, Laura Sí, sí Flores, Mario Parada, Cristian Parada, Cristian Flores, Mario, Curit Ahí hay un lápiz Estos dos Sí ¿Están notando, Madre? Seguimos Flores, Mario Va trabajando por el parenque Número 3 En su balazán tostado Y por este otro lado viene Cristian Parada En su rocillo Que viene de allí De Sierra Chata Muy cerca de los pagos De Añelo Vaya trabajando tranquilo No más paisano Tranquilo No más Tómense su tiempo Vaya haciendo lo suyo Zigzagueando Haciendo Lo que tiene que hacer de este lado Y sigan más en la carrera Y que le vaya muy bien Y Claro está que queda Cristian Parada Que se vaya preparando entonces Campos Aldo Daniel Riquelmes Sí Gracias ¿Ya está notado? ¿Ya está? ¡Muy bien! ¡Campo Aldo! Se prepara entonces Campo Aldo y ¡Campo! 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 Que en una ocasión Me parece que fue el ganador De la tirada de riendas Y no recuerdo mal En algún homenaje A la mujer rural Así que bueno Pero en este caso Le va a tocar con Daniel Riquelmes Mientras nos vamos recomendando A la gente Que está en la cantina Ya en el fondo Funcionando También está la venta De chorifán La venta de papas fritas Y la venta de panchos Acá Atrás de esta tribuna ¡Vamos! ¡Vamos Donaldo Campos! ¡Vamos Don Riquelme! 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 ¿Y ahora? Yo te dije que en la noche No los íbamos a encontrar ¿Los más descalificaron? ¡Sí! Se van Hasta la vuelta Que les vaya lindo No queda ninguno de los dos Muy bien Se van a estar preparando Fran Marcos Fran Fran Franco ¿Así? Fran Fran Franco Y Darío Rivarola Y Darío Rivarola Franco Fran Y Darío Rivarola Se preparan los muchachos A tomar posiciones En las líneas De largada Está Rasero Raúl ¡Vamos Don Riquelme! ¡Vamos Don Riquelme! ¡Vamos Don Riquelme! ¡Vamos Don Riquelme! Vamos a verlos Que van trabajando Muy pero muy parejito Se adelanta en un momento Pero bueno Vamos Darío Vamos Franco ¡A la pucha! Queda otra vez Queda otra vez Quedando más Era un chiste Para video match Nada más Bueno Sigue trabajando Darío Rivarola Entonces Y se va tranquilo Diciendo Bueno Sigue Darío Darío Rivarola Entonces sigue Participando Acomodamos Los tambores Aguarden Un poquito Muchachos Ya Les comenta Doña Elba Se tienen que preparar Para la siguiente pasada ¿Quedó alguien Sin pasar? ¿Quién más? ¿Quién más queda Sin pasar? Juan Contreras ¿Quién más? ¿Y qué más? ¿El amigo Gustavo? ¿Puede ser? Sí ¿Y a dónde están los anotados? ¿Los anotados? ¿Los anotados? ¿Pablo Burto? ¿Alejandro Mendoza? ¿Pasó Alejandro? No No Alejandro no lo pasó Entonces va Pablo Burto Alejandro Mendoza Bien Falta Daniel Daniel Rivero ¿Sí? Que pasar Juan Contreras Y Gustavo Quirulé ¿Sí? Y Alejandro Mendoza Y Coraz Vallejo También falta Sí, sí Que fue el punto de inscribirse Nico Vasejo Vasejico ¿Eh? Bueno Ahora vendría A ver Se vinieron Vamos todavía Pablito Burto Pablito Burto Pablito Hijo de Don Pocho De aquí de Estancia La Porteña Ha tomado vuelo El hombre Se fue para los pavos De Aluminé De allí vino A participar Dijo ¿Cómo no voy a estar Ausente en una fiesta En la Naja? No puede ser ¿Qué color es? Yo tengo que color Este Es un medio Raro el pelaje Pero es un Ay Pablito Por favor Queda Alejandro Alejandro Ah Se van los dos Los dos tiraron Che Bueno Hasta la vuelta Sigue Juan Contreras Gustavo Quirulez Gustavo Gustavo Quirulez Y Juan Y Juan Contreras Ahí estamos Ahora sí Bueno muchachos Cuando quieran Venga Venga Y se vieron Vamos todavía Vamos todavía Está queriendo De morder De morder el tambor Yo me bajo Lo agarrarías Pero Amor disco Lo rompo todo El tambor Igual la carrera Igual la carrera es para la emoción Aunque sea Vamos muchachos Claro Una convidada ¿Quién va quedando? ¿Juan Contreras? Bien Gustavo Quirulez Nicolás Vallejo No, no Gustavo fue el que El que participó recién El va Con Juan Contreras Quedaría El Vallejo Pacho Pacho Gurto Con Nicolás Vallejo Ahí estamos Y sabe Esta sería la última De la primera pasada Raúl Muy bien Bueno Se viene Daniel Vivero Estamos Vamos a leerlo Está quedando Ahora va Pacho Gurto Y Nicolás Vallejo Bien Vamos a ver entonces Se vieron Dona Gurto Vamos todavía Mirá vos que lindo Que van pasando Medio como Despatáis El animal Vamos Nico Vamos todavía Como usted sabe Salvo Calzado de tres También El animal Que va montando Y Don Pacho Va como buscando Las vacas Allá por Portella Tranquilo No va a ser Vamos a ver Vamos a ver Eso Bueno bueno ¿Qué pasó allá? Así saltás cerco vos Nicolás Así saltás paredón No seas más obligoso Vos quedaste enganchado Se quedó enganchado Parece que venía la sogra Corriéndolo con la escoba ¿No? Tiene esa impresión Bueno Tiene que tener emoción La tarde Qué mal momento Lo bueno ¿Qué te pasó? ¿Se va bien? Le dijiste Oh ¿Cómo se despertó Ese hombre Por Dios? Ahora le toca el turno A Vivero Vivero Daniel Y Chichoca Espinosa Que se vaya preparando Entonces Don Chichoca Espinosa Y Daniel Vivero Ahí está Daniel Ahí está El amigo Chichoca Se vino Daniel Se vino de este lado El desombrerito Chichoca Espinosa A ver Qué pasa con estos muchachos Y Daniel Vivero Muchachos de la Utrera Che Bravo Mira dónde se vinieron A juntar Pero Don Chichoca Me parece que no es De la Utrera No, no Me parece que viene Desde los Balpodios De aquellos lugares Pero Corral de Piedra Corral de Piedra El amigo Chichoca Pero Daniel Qué mala pata No es un día hoy La cucha Chichoca Vás como campeón Vás con la vaca Parece que Qué nos dice Nico Nos dice Raúl Los reseros Chichoca Entonces Ahí está Sigue Fuentes José Guillermo Acuña Guillermo Acuña Vendría Y Fuentes José Ahí estamos Este es el orden Que los que están Haciendo su pasada Fuentes José Que viene allí De los pavos De San Demetrio El paisano Viene a representar Que anda en un caballo Saino De pata blanca Pata del lado Del montar Si hubiese sido Del otro lado Hubiese sido Saino Argel Bueno Quedó el otro Asá en la línea Compa Ah Empezamos de vuelta Todo bien Salió Pero Bueno Va a tener que volver A buscar su compañero Todo bien Asá Todo bien Muy bien Volvemos 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 Entonces Acordamos Ahora vendría Quisero Acuña No Va de vuelta ¿No? Sí Va de vuelta Sí, sí Fuentes José Y Guillermo Acuña Ahí estamos El Cocheca Más conocido Ay Ahora era el otro No 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 Che ¿Qué pasó? ¿Va de vuelta? ¿O qué? Salió Se quedó Ahora Ahora sí Ahora viejo Vamos Cuñado de mierda Vamos 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 Cocheca Me encanta el aliento Quiere el alche Espacio nomás Espacio nomás Claro La gente Tiene que editarle Tiene que alentarlo Tiene que decirle algo ¡Cara el cuñado! Dígale aunque sea ¡Claro! ¡Cara tío! Bueno, es una cosa Como para alentarlo ¡Claro! ¡Curiao! ¡Eso! 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 Tiene que la hermana También Quiere tanto ¿Quién va quedando? La suegra no le pide ¿Guillermo? ¿Y Cocheca? Cocheca Fuentes Cocheca entonces Que se vaya preparando Claudio Contreras David Figueroa Claudio Contreras Vamos Claudito Contreras Y David Figueroa Muy bien Sí Claudio Contreras Muchachos De El Barrio Aquí 20 de Junio Y Y me siento Figueroa La gente De La UITRE A ver ¿Qué pasa con esto? Se vinieron los muchachos Está trabajando En el pal... ¡Ah! Pero mirá vos ¡Vespa! ¿Qué le pasó? Se le disparó Parece Se le disparó Se le disparó Se le disparó Se le disparó Aquel dijo No, yo no voy a parar No, no puedo sujetar ¡Epa! No te va a pasar Como el que estaba recién Alzar mi compa El Alambrado Soldado que huye Se le paró Para otra guerra ¿Los dos se van? Bueno Qué lástima, ¿no? Que se vaya preparando Juan Espinosa Carlos Gauna Juan Espinosa Juan Espinosa Juan Espinosa Y Carlos Gauna Claudito Gauna Vamos ¡Vamos! Aléntalo Compa Dígale algo Algo No sé Se oíeron Se oíeron A ver cómo trabajan Los muchachos Juan Espinosa Y Carlos Raura Señores Están haciendo esta pasada El cuarto homenaje A la mujer rural En el centro De la provincia De Nauquén Como no puede ser De otra manera Aquí en la ciudad De Las Lacas A pleno el fin de semana Con actividades Camperas Muy nuestras ¡Pero, che! Tuviste que tocar Carlito Porque eso Está toquetón ¡Che! Juan Espinosa Sigue Juan Que se vaya preparando Cristian Parada Daniel Rivarola Cristian Parada Daniel Rivarola Serían Los próximos muchachos Al pasar Vamos Cristian Vamos Darío Qué bueno Se juntan dos muchachos jóvenes Que andan defendiendo Estas cosas Cristian Que siempre anda Participando con su caballo En distintos lugares Así es Y Darío Hace lo propio también Participando en distintos lugares Con su caballo Así que es muy bueno Siempre lo vemos Siempre Y se vino 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 Parejita Mostre Muchachos Eso Mirá cómo se Darío Por favor Bueno ¿Qué vamos a hacer? Siga participando Pero son dos muchachos Que tienen mucho talento En estas cosas De destreza Siempre vamos a participar Y en realidad Siempre han dejado Muy bien a la blanca ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven a decir el aplauso! ¡Vamos! ¡Los aplausos! ¡No es mucho aplauso! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Tienen que perder Hasta hincharse las manos ¡Vamos! Ahora se puso linda La cosa Dijo una vez Que se le estaba quemando El marido ¡Vamos! Con el próximo participante Sí Hay gente que aplaude Como que si fuera Como que si tuviera Eso me imagino A doña Elba Festejándole el cumpleaños A la suegra ¿Cómo? Que aplauden Como si estuvieran Festejándole el cumpleaños A la suegra Tienen poco ánimo ¿No? Si no vengan a la suegra Pobre suegra Siempre le sacan la M A la suegra No, pero si es verdad Parece que estuviera cumpliendo A la suegra Porque le ponen unas ganas ¡Vamos! Nicolás Vallejo ¿Ya pasó? ¿No? No No, no Juan Contrera Nicolás Vallejo ¿Cómo vamos, Rosero? ¿Vamos bien, Raúl? Y este ya Deja de existir Y va aquello Claro que sí ¿Cómo nacen a dónde? ¿Qué van haciendo ahí En el tambor? ¡Córrate, carajo! ¿Pero qué? Jerónimo Rojas Está gordito Pero sabe y lioso, eh No hay gordita Que no sea de lioso, eh Te pusiste turba Y compadre No hay mejor remedio Que el peligro Para despertar a un mamá Y Rajoy disparó Dijo No, yo bajando Me quedo Pero livianito El muchacho Ya lo vi salir, eh Ay, bueno Bueno, dijo Y se rió ¿Qué pasó? ¿Nicolás? Sigue Nicolás Vallejo Entonces Esta deja de existir Y sigue aquello Que se vaya preparando Chichoca Espinosa Cocheca Fuentes ¿Cocheca no fue afuera? Se metió ahí a Cocheca Fuentes Y el amigo Chichoca de Corral de Piedra Así es ¿Estamos bien, Chichoca? Corral de Piedra Muy bien A ver Chichoca Espinosa Cocheca Fuentes Cocheca Fuentes A ver el racero ¿Qué nos dice? ¿Cómo vamos? ¿Cómo le ganó a la jura? ¿Ese corrió a la jura? Sí Sí Raúl ¿Vendría así entonces? Sí En línea nos dice que sí Y es sí Porque esa palabra Se firma como un documento Y después se viene la pialada puerta afuera Y monta sobre el pial Y después se viene la pialada puerta afuera y monta sobre el pial A buscar un poco Vino y vuelvo Y se vino tendidito Anda, muchachos Tengo una valencia ¡Ay! ¡Bueno! ¡Anda! Como dicen Bueno ¿Qué vamos a hacer, Chichoca? ¿Quedan los cuantos? ¿Quedan todavía? ¡Osté a los otros! ¡Buenos! ¡Osté a los otros! ¡Osté a los otros! ¡Vamos, Cocheca! ¡Vamos todavía! Lo que voy a pedirle a los chicos que están sentados sobre el escenario Cuando se venga la pialada de cabazos Por favor Que sobresalgan sobre el escenario ¿Sí? Con las dos ¿Cocheca quedó? Sí Juan Espinosa Cristian Parada Y estamos a momento de llegar a la moción de la tarde A ver quién se lleva el primer y segundo puesto De esta tirada de arrenda 5.000 pesos A repartir ¡Míreme! ¡Míreme! 5.000 pesos ¿Viene bien? Para empezar la semana ¡Ja! Viene bien Bueno ¿Quién vendría, Doña Erba? Viene, viene Cristian Parada ¿Y Juan Espinosa? ¿Está? ¿Juan Espinosa? ¿Sí? Sí, se vieron, se vieron De aquel lado Cristian De este lado Juan Sí, así es De este lado Juan Espinosa ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Con qué libertad van pasando, ¿eh? ¡Puncha que va parejita al trabajo! ¡Los huevos están haciendo un buen trabajo! ¡Un buen espectáculo! ¡Gente que conoce de la actividad! ¡Es Rocío! ¡Es que lindo! ¡Ja! 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 ¡La roja! ¡La roja! ¡La roja! ¡La roja! ¡La roja! ¡No se van a hacer esta oportunidad! ¡Cristian! ¡Sí! ¡Bueno! Quizás se nos vendría también La Pialada en minutos Nada más también Se va Juan Espinosa Quedaría Nicolás Vallejo Que va con Cocheca Fuentes Que se vaya preparando Nicolás Vallejo Y Cocheca Fuentes Vamos José Monte Cocheca Saludos para toda la gente Para todo este marco Hay tiempo todavía Si viene llegando gente espiaradora Y quiere tirar el lazo Tiene tiempo de hacerlo todavía en la tarde Se va a ver esta destreza tan linda Como es Tialada a puerto afuera Y monta sobre el peal Y se vino, se vino, se vino Se vino Don Nicolás Vallejo Y también se vino Don Cocheca Fuentes Y va trabajando por aquel lado Y lo va haciendo bien Y vuelve nuevamente y lo trae Y le dice acá estoy yo Y tenés que hacer las cosas bien Porque tenemos que llevar ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Cocheca ¡Vola Cocheca! Está bien, está bien, está bien Claro, y de paso te enojas conmigo ¡Dale, Claudia! ¡Dale, Nicolás! ¡Dale nomás! ¡Bueno! ¡Qué increíble, che! Bueno Se viene entonces la emoción de la tarde Y ahora que dije ¡La pucha, che! Me acordé de un cuento Una vez había dos amigos Y se encontraron Y uno le dice ¿Vos sabés, che, que se me casa una hija? ¿En serio? ¡Sí, se me casa una hija! ¿Qué pasó? Dice, la puta, che No, dice, la más chica ¡Vamos a la emoción de la tarde! ¡Vamos, chica! 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 Se viene entonces La emoción de la tarde Y ahí viene Vamos a ver Quién es el primero Y segundo puesto Se vienen entonces Nicolás Vallejo Y Cristian Parada Son los que nos van a dar La emoción Nos van a brindar la emoción En la tarde Y así de esta forma Vamos cerrando Con esta tirada de rienda En este cuarto homenaje A la mujer rural Agradeciendo A la agrupación gaucha El pehual Que este año Ha cedido sus instalaciones A la agrupación la encimera Para que se lleve a cabo Este cuarto homenaje Agradeciendo a cada uno de ellos Que en el mes De abril Se va a venir Se va a venir La fiesta del pasto Claro que sí La fiesta peruviciente El pasto Aquí en Las Lacas A ver A ver si se quedan A ver Vamos a todo de bien Vamos, vamos Vamos, Nicolás Y vamos, Cristian Que ustedes En la última emoción De la tarde Y vaya a saber Quién va a decir Bueno Hasta me llevo el primero Y el segundo Que lo voy a tener que llevar yo Eso es muy bueno Cristian que ha venido Y viene todos los años Va a participar Viene con sus padres Viene con Virginia Rojas Que hoy participaba En la carneada Como también lo hace Don Clarizo Que va a participar En la pionera Portafuera Y eso es muy Pero muy bueno Cristian 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 Vamos chicos Vuelta de honor Vuelta de honor Cristian Y Nicolás Vallejo Los jóvenes Que se encontraron Vuelta de honor Por favor Una vueltita de honor Vamos todavía Vamos Cristian Y el aplauso De cada uno de ustedes Que acompañan este corto Un aplauso Un aplauso Un aplauso Arriba 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 esas caras Arriba esos aplausos Arriba ese reconocimiento Para los muchachos Entonces quedaría Cristian En primer lugar Y en segundo lugar Estaría Nicolás Vallejo Que ha bajado de allí Los pagos De bajada Del agrio Bien este muchacho Así que bueno Nos encontrábamos Con Nicolás Allí por los pagos De En 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 Fue elegida Hay gente Que sabe Tirar el lazo No fue Cualquier persona Que fue elegida Hay gente Que sabe Tirar el lazo Por un lado No tenemos A don Juan Cabeza De allí De los pagos De New Cuyín Así que don Juan Cabeza Venga ingresando Nomás Si es que no está Dentro del campo Que también se venga Don Andrés Castro Que baja de allí De las Toscas Y don Marcos Sandoval Que baja De allí De los pagos De bajada Del agrio Así que bueno Pero estos son Los jurados ¿Qué pasó? ¿Monsalve no? ¿Don Juan Cabeza? ¿Está? ¿Monsalve? ¿Castro? Bien Ahí estamos Los requisitos Para la pierada Tienen Tienen Que ser como mínimo Dos rollos Uno de los requisitos Como mínimo Dos rollos El Pial Tiene que ser De volcado Y de ahí van a ser Van a salir Los puntajes El máximo puntaje Son cinco puntos Cuando es el Pial Doble Ese es Uno de los requisitos Así que bueno Tenemos los jurados Muy nombrándonos El primer equipo El muchacho De la música De Chosmalal Va a estar una horita más Se va a quedar un ratito más En el predio Así que aprovechen A comprar la música Los discos Están muy buenos Tenés MP3 Tenés para Dividir Tenés todo Está la gente de Chosmalal Vendiendo Los discos Aquí en el predio Precios muy accesibles Tres DVD De rancheros Y también de jineteadas Está bastante bueno Interesante Para aquellos que quieran Comprar Bueno Listo Vamos con el primer equipo Vamos con el primer equipo Le hago Zapata Daniel Zapata Y Lucas Para como montador Se viene entonces Dos animales Dos animales Uno de los equipos Está revolando de revés Y el otro Tiene que revolar de derecho Y después van a cambiar Cuando salga El próximo animal Suerte para todos Que salga De la mejor manera posible Los chicos Están sobre el alambrado Tengan cuidado chicos Porque no sabemos La salida del animal Sobre todo los chiquitos Que se corran del alambre Porque pueden Tenemos una niñita Ay Si me la podés correr Un poquito más atrás Ahí está Correra Correra La nena ahí Porque Por ahí La gente que está Sobre el alambrado Por favor A tener cuidado Porque no sabemos Cómo sale el animal Y en qué dirección Va a salir Ahí está Se va a salir Entonces el primer animal Vamos Cambian de lugar Los montadores Y va El otro El aplauso Claro Tiene que haber un aplauso Porque salió Nuevo Pial Pero bueno Por lo menos En la primera Nueva olada de Lazo En esta linda tarde Cuando ya Empieza a dar inicio A esta piedra De puerta afuera Y monta Sobre el Pial Lo que pasa Es que hay un poco De viento también Y eso tiene que ver Por ahí Se va a llevar Lazo para otro lado Un saludo Para don Roach Que pasó Para todo el escenario Que está Citado por Código Don Manuel Roach ¿Puedes ver? Manuel Roach Le mando un saludo Segundo animal Segundo animal A ver qué pasa con esta Se puede dar Ahí guarda No No pasó nada Ahí está Que se vaya preparando A ver Don Manuel Roach El agradecimiento Colaborador De esta fiesta Aquí en las lacas Don Manuel Roach A toda la familia Un saludo Como siempre Que se vaya preparando El segundo equipo Juanque, Diego Eh Ay no ¿Quién sería? Juanque, Diego Juanque, Oscar Y Leandro Herrera Creo que está Como montador El segundo equipo De la tarde Sí, señorío Los jurados Don Juan Cabeza Este señor Castro Que ha bajado De allí De las focas Y Don Marcos Monsalve Aníbal Ortiz Presenteate en el predio Porque tenés que apialar En la mano Aníbal Ortiz Te necesitan En el predio Porque tenés que apialar Dale hermano Movete Venite que te necesitan Aníbal Ortiz Estás por ahí Le dame una mano Venite al predio Te necesitan Para apialar Un integrante En el equipo Tata Ahí va Aníbal Saluda al Tata No, cierra No te vas a caer Bueno No No Guarda la guarda Guarda la guarda Ahora Vamos a ver Qué sucede Ahora Aníbal Ortiz Que va con el lazo Entano Pero ahí está Miguelito Miguelita Estaba buscando Aníbal Vamos con el próximo Próximo equipo Omar 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 Juan 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 este sería el otro equipo entonces ese es Juan Contreras Bueno es el que tiene es el que tiene es el que tiene es el que se mueve a aquel lado ahí estamos en esta tarde saludos para los muchachos que están colaborando en las ahí en la manga, cuidado muchachos cuidado por eso pedimos a los niños que están sobre el alambrado veo una chiquita, una neta de verde la la niña que está sobre la manga con el celular firmando por favor si te podés bajar Daniela Daniela Bacate no me gusta el nombre pero bueno por ahí si es necesario Daniela te ubicamos de acá Daniela Rodríguez no te subas a la manga por favor porque por ahí la igual puede tirar una manotada y las puede lastimar Raúl las chicas que están ahí sobre la manga no las podés correr un poquito por el animal recién a ver los chicos si se pueden bajar del alambrado si no nos ponemos aquí con la piel a ver los padres si están por ahí que en realidad eso si va por un animal para allá pueden ocasionar un accidente claro no sabemos de qué manera sale el animal se va Omar Quesada roboleando de revés el primer animal y después viene Juan Pontevera no quiere salir se vino se vino se va a librer el nivel pasaron los dos ¿los ve de ese equipo? ¿sí? se prepara Luis Benavide Jesús Mora como montador Milton Riquelme ahí está Luisito Benavide Jesús Jesús Mora claro era Jesús yo pensaba Jesús te había visto como el Tato hace rato y era Jesús que andaba por acá y montador Milton Riquelme entonces se prepara este equipo ¿sí? Luisito Benavide el Jesús Mora y el Milton Riquelme como montador vamos a ver qué pasa con este equipo qué acontece qué sucede cuando quieras reír largarlo nomás tomaron posición los muchachos revoliendo elazo revoliendo grandes y se vino ese sí ese sí lo que sí es ay próximo equipo aguardamos el próximo animal Raúl queda un animal para Luis Benavide Jesús Mora y montador Milton Riquelme vamos a ver qué pasa se viene el animal nos preparamos ahí va muchacho ay Dios bueno próximo equipo Alejandro Rojas Matías Rojas y Adrián Saez montador vamos a ver qué pasa con con este equipo preparando elazo el montador quizás está listo vamos muchachos vamos rapidito vamos rapidito pero nos dejamos sin sonido chicos y de la última la pialada se va a seguir haciendo igual los jugados van a seguir estando pero el sonido ya se tiene que estar despidiendo el tiempo apremia y estamos ahí con el tiempo está revelando de derecho Alejandro Rojas de revelo está haciendo su hijo Matías y está esperando Adrián Saez con el Rubén que no mando diciendo bueno si cae algún animal aquí estoy yo como montador vamos ¿es esto? ¡Epa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Saluda! ¡Aplausos! ¡Esta! ¡Un aplauso! ¡Aplausos! ¡Viva la primera emoción de la tarde señoras y señores! Se viene la semana de Alejandro Rojas que ahora viene de los pagos de Chosmalat pero ha nacido allí en los Chihuidos también así que bueno ahora le toca de revés en este caso Alejandro y de derecho está tirando Matías su hijo muchas gracias ¿Tapucay? ¿Pasaron? ¿Los preparamos para el próximo equipo? ¿Quién se viene? Se viene Guillermo Astudillo ¿Puede ser? ¿Astudillo? ¡Sapucay! Guillermo Astudillo ¡Sapucay! Ramírez Eugenio como montador Herrera ¿Nando Herrera? ¡Nando! ¡Nando Herrera! Sí Guillermo Astudillo Ramírez Eugenio es el equipo que tiene que venir ahora así está conformado este equipo así que muchachos vamos rapidito porque se nos va la tarde se nos va el tiempo preparamos los brazos tomamos posición el jinete atento agradecemos a la gente que está trabajando en las mangas lo veo a ahí está este sitio ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Ahora dónde está? ¡Aprete! ¡Aprete! ¡Ajuste! ¡Ajuste! ¡Aprete! ¡Que va a la barca dice en agudo! ¡Acierra! ¡Suba compa! ¡Ahora te quiero ver! ¡Ahí está! ¡Agárrese! ¡Eso! ¡Póngale! 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 ¡Se le salió de andar! ¡Mirá! ¡Mirá vos mansito! ¡Vá! 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 ¡No más no necesito! ¡Eso! ¡Vá le da un aplauso para escucharlo! ¡Este es como sois mansito! ¡Eso! ¡Gracias! 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 Para alguien que es de la localidad y es digno de tenerlo en cuenta ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias! 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 Correa Enrique Urbina Tamian El Montador ¿A qué hora es? Vamos a ir hasta las 7 ¿A qué hora es? ¡Epares! ¿A qué hora es? Bueno ¿Hacemos bailes! A prepararse ¿Quién se viene a Doraelba? Se viene Adrián Correa Enrique Correa ¿Te suena la Dorael Correa? Y mi sobrino Y mi hermano En este caso de derecho Sobrino del revés Y Damián Urbina Está esperando como montador Bueno Sobrino Vamos Correa viejo Vamos Urbina Tranquilo Arrimate despacito Lo que pasa es que es muy difícil Si ir animando Tiene que caer Urbina está desesperado Ahora sí Ahora todos tus Olargas a la Lava Ahora van a campear Le va a tocar tirar de derecho Adrián y Enrique Le va a tocar tirar del revés Recordamos que son Dos animales por equipo Dos animales por equipo Las dinitas que me dan vuelta por acá Como cabecita Me están mareando Che, pa' vosotras no Chau Macarena Macarena Si estás por ahí ¿Te podés acercar? ¡Juala con los cables! ¡Juala con los cables! ¿Cómo no va a ver los cables? ¿Cómo no va a ver los cables? Yo no veo nada ¿Cómo no va a colar? Ahí está Ahí está Ay, qué lastio Bueno Rosando Ese se fue rojando Vamos con otro equipo A gol, güey Vamos Rojas Juan Rojas Jerónimo Adrián Sáenz Así es Rojas Juan Rojas Jerónimo ¿Está? ¿Qué? Jerónimo ¡Ah, qué fuerte, hombre! ¡Ivan! 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 ¿Cómo se va a decir Iván? ¿Ivan? Ahí está ¿Ivan? Yo aprovecho porque estoy acá arriba Tener el micrófono Porque cuando me bajé mil títulos Ando corriendo Escondéste Vos vale que te metas Ahí está Che, qué bueno los sábados que comió hoy Gracias Ay, mirá vos qué lindo Se agradece Ahí sí ¡Ah, Iván! ¡Ah, Iván! ¡Ah, espera! Y se salió ¿Te falta un animal? Falta un animal Falta un animal ¡Sí, Iván! Dale que falta un animal Te salió un versito No sé si te... Sí, me da igual Y a esta hora te sale todo ¿Viste? Estás cansado Trasnochado En fin Bueno Se viene La oportunidad Ay, bueno Bien El segundo ¿Cómo le ha aparecido hoy? ¿Cómo le ha aparecido hoy? ¿Cómo le ha aparecido hoy? ¿Cómo le ha aparecido el cuerpito regalón? ¿Bien? Purahuita nomás compita Bueno ¿Qué le vamos a hacer? Es así Cuando hay alegría Hay que disfrutarla Se vienen los muchachos del agrio El montador El montador En este equipo ¿Quién sería, don Diego? Por favor El montador Rodríguez Nicolás Rodríguez Nicolás A ver qué pasa con Los amigos Sepúlveda Los muchachos del agrio Y Rodríguez Nicolás Que sería El montador Tienen Dos oportunidades Muchachos Dos animales por equipo Vamos rapidito Vamos rapidito Sí Sí Y ahora sí Vamos a tener que tomar agua Muchachos Porque la cantina cerró La cantina se cerró Tío Un viento que se levantó ¿Otro equipo? Sí ¿O le faltaba? No, no, no Está cumpliendo este ¿Faltaba un animal ahí? No, no Son los hermanos Sepúlveda ¿No es cierto? Los chicos del agrio Y Nicolás Rodríguez Como montador ¿Dónde están Nico? Ahí está Nico Bueno Suerte muchachos Los chicos están Sobre la manga Raúl Por ahí Si puede hablar Que se bajen Por las dudas Vemos muchos chicos Sobre las mangas Lo que pasa Que hay chicos Y grandes Entonces los chicos Dicen Si vos te subiste ¿Cómo no me voy a poner Para yo? ¿Cómo hacemos? Es complicado La segunda vez Si lo acabó No tenés que bajarlos todos Porque Se complica la situación Pero Esto es por un recuerdo De la integridad física De los chicos Y de las personas Que están Tanto trabajando De la manga Como los otros Chicos que están Mirando sobre la manga Hay que tener en cuenta Pues no sabemos De qué manera Es el animal Se puede lanzar Puede tirar una manotada No sé Una patada Una patada Uno nunca sabe Pero bueno Se viene Se viene Ahí está El último animal De este equipo De esta Mirá vos Se culo Son buenos Por pie a los muchachos Son la gente linda De bajada Del agrio No la coge Copa Vamos Dico Subilo Dico Ahora Ahora vamos Largáselo No, no va Y ahora Empiezan las preguntas Y las respuestas Y lo miró Como diciendo Vos Vos venías ¿A qué? Vamos Para el otro Y el aplauso Para los muchachos Otro equipo Aníbal Ortiz ¿Falta un animal? Bueno ¿Falta un animal? No ¿Falta uno? Sí Si falta uno Este es el primer animal Que se largó Para los hermanos Sepúlveda Para Nico Y si no es la primera Y la segunda Nico A ver Epa Epa Al medio Al medio Al medio Tiene que venir Ahora sí Vamos Para el otro equipo Aníbal Ortiz Jesús Miguel Y Erises Rafael Está como Montador Rafael Le dice Montador Y como peorador Está Miguelito Rezón Y el Aníbal Ortiz Dos cabazos Por equipo Y se vino Y se vino Y se vino Libre Mirá vos Factor de Aníbal Vamos a ver Qué pasa Con esta Segunda Largada Para Miguel El resú Aníbal Aníbal Ortiz Y el montador Que está A la espera Suerte Suerte muchachos Próximo Mancito 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 No le falta No Estamos Ya estamos Sí, sí El primero Que no No se dio Y el segundo Sí El sarco Que se dio Mancito Che Inec Luis Se prepara Inec Luis Se va Juan Y Vidal Eduardo Como montador Ahí estamos Estoy un poco De vento Pero estamos Firmen Como que Me dice Badera ¿Está bien Cuachito? Está cómodo Tranquilo Bueno Se ve en este equipo A ver ¿Qué pasa? Inec Luis Sí Inec Juan De los compuentes Muchachos De los compuentes ¿No es? Sí Y Vidal Eduardo Algo de Lucho Vineda Y de Maro Ah Son parientes Muchachos Muy bien Luchito Vineda Los amigos De los compuentes A la gente A la gente El Batue De Bajada Vieja Seguro que hay gente Que ha venido Agrio del Medio Visa del Agrio Bajada del Agrio Gente de todos los lugares Que ha venido a presenciar Esta cuarta edición El homenaje A la mujer rural Si hay mujeres A ustedes les hablo Para ustedes El homenaje Y después Los tienen que homenajear A nosotros También Seguro Los hombres ¿Y sabes qué? Claro Y la mujer para el hombre Y la mujer para la mujer Tiene que ser como la ley de la vida ¿Tienes unas ganas de charlar, che? Me tirás de charlar Me tirás de los babales que sí Yo me había quedado pensando ¿En qué, Daniel? Que los animales dirán Pero ustedes son locos Que yo tengo que agarrar por esa manga Si los lazos me están esperando Del lado de afuera ¿En serio, no? ¿Por qué no se meten ustedes? Pero bueno Esa es la ley de De toda destreza Así que bueno Ahí están roboleando El animal ya Miró por afuera Y se hizo como el sonso Como diciendo No, no quieren saber nada, che Como diciendo Yo no fui Yo no voy a salir ¡Lárgalo, compita! ¡Lárgalo! Ay, se quedó medio parado, ¿eh? ¿Qué pasó, ma?